Con dos medios de contención Va por ella Claudio ¡Claudio! 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 ¡Gol! 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 ¡Carajo! ¡Gol! ¡Del Tiburón! ¡Claudio! 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 ¡Claudio Graff! ¡Pelota que bota! ¡Abajo! ¡Adiós Paco Memo! ¡1-0! ¡El toque suave, flotado! ¡Viana! ¡El argentino Graff que la deja botar! ¡Se acomoda! ¡Cando de Nigris arrancan! ¡Algo de Nigris viene con todo! ¡Encara a la marca! ¡Ya le cayeron dos buen recortes! ¡Disparo! ¡Todavía con controlante! ¡Gol! 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 ¡Del Tiburón! ¡Claudio! 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 ¡Claudio Graff! ¡Otra vez vacuna a la América! ¡Estupenda conducción de de Nigris! ¡Disparo! ¡Se le queda y suelta Paco Memo! ¡Llega Claudio Graff sin marca! ¡Y castiga con severidad! ¡Dominguez! 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 ¡Qué demonios le pasó a Domínguez! ¡Ve lo que hace Aldo con Domínguez! ¡Qué gambeta le pega! ¡Atención pelota! ¡Filtrado! ¡Viene el tercero! ¡El tercero! ¡Pony! 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 ¡Pony Ball! ¡Un gol! ¡Suscríbete al tiburón! ¡Pony! 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 ¡Pony Ruiz, Marque. ¡El tercero! ¡El América se cae a pedazos! ¡De Anacril! Claudio Graff llevaba dos goles, dijo, pon y toma, mete el tercero. En América es un desastre. Es un desastre, Toño Rosico. Es nada más, qué fácil rompe en la línea de tres la pelota de Hugo García en una atractiva mujer. Termina corriendo para tercera. ¡Disparo, pelota, adentro, gol! ¡Un gol! ¡Gol de Claudio! ¡Claudio, Claudio, Claudio Graff! ¡4 a 0! Tercer gol del argentino. Gana Raimonda, se saca de encima la marca, mete tiro y otra vez, segundo palo, llega el argentino Claudio Graff. ¡4 a 0! Noche de fiesta, de baile aquí en el puerto.